De tanto andar por la vida, hijo de mi corazón Me están besando los ánimos, mi corazón se cansó Tal vez se llegue el momento, que habré de decirte adiós Cuando extrañé a tu padre, que al cielo se fue conmigo Si quisieras abrazarlo, y demostrarle tu amor Los besos que des a tu hijo, allá los recibo Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso, que ya no me encuentre aquí A tu madre pídele uno, de tantos que yo le di Mira por donde caminas, que no respale tu piel Procurar, seguir mis pasos, donde en mí me caminé Y evita tropezar con piedras, con las que yo tropecé Cuando ya no esté contigo, quien en tus mejillas besó El que a veces te abrazaba, y a veces te regañó No olvides que tú eres padre, el hombre que más te amó